Andando por la Roma, venimos a Don Canoli, que nos trae lo mejor de la comida siciliana. Este pequeño espacio italiano te va a encantar. Para empezar nos pedimos dos copas de vino por $95 pesos cada una. Después nos pedimos una pizza fundida por $170 pesos. Como tragar es mi pasión, nos pedimos dos pizza fritas por $170 pesos cada una. Una de carnes frías y una de queso que nos encantó. Por último, y para ese infante no podía faltar un delicioso canoli de temporada de nogada. Estaba super delicioso. Sígueme para más recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Los invitamos a Don Canoli de lunes a lunes, de dos de la tarde a dos de la noche. Gracias por ver el video.